¡Ah, chiquitín! ¡Qué raro! Pac se ha tardado siempre más en socializar. ¡Oh! ¿Quién lo diría? ¿No, Jack? ¡Ah! ¡Claro! ¡Soy yo! ¡Jack! También me agrada, pequeño... ¡Paster! ¡Jack! ¿Lo cuidas mientras voy por la comida? ¡Ah! ¡Claro! No hay problema. ¡Ah! Esto debe ser muy intenso para Pac. Tan solo ver a sus padres. Sí, sin mencionar verse a sí mismo de... bebé. ¡Ah! ¡Mamá! ¡Conozco ese olor! ¡Es la mejor Pac con queso del universo! Es que mi hermana era maestra de cocina antes de la guerra. Pero, ¿tú cómo sabes que era sabrosa? ¡Ah! O sea, yo... ¡Ah! ¡Ni siquiera me di una mordida! ¡B Cathedral! ¡Muchas gracias! Debes compartir antes de comer, bebé Pac. Espero que lo recuerde en el futuro, pero la verdad lo dudo. ¡Oye! Perdón, pero te veías muy... amarillo. Como si no desayunar y tener vómito de bebé no bastara. Bueno, ¿y de dónde son ustedes? ¡Somos del futuro! Del otro lado de Pac-Mundo. Necesitamos que alguien arregle nuestro vehículo para volver... a casa. El señor Circunferencia podría ayudarles. ¿Señor Circunferencia? Siempre estuvo cerca de su familia. ¿A dónde se fue la misión? El comandante Vitreius nos estaba esperando de nuevo. Sí. Cada vez que vamos a montar una ofensiva secreta contra ese hermano mío enfermo de poder, él siempre se entera. Seguramente hay un espía en nuestras tropas. Como tal vez frente a nosotros. Tranquilo, señor Circunferencia. Su vehículo está dañado. Ojalá pueda repararlo para que vuelvan a casa.